que hemos quedado en que si Rusia quisiera un millón de soldados lo tendría, o sea que esto no se acaba porque en verdad Rusia no quiere poner toda la carne en el asador está ahí como pichipichano, está ahí como hombre, Rusia evidentemente se tiene que guardar muchas, muchas, muchas reservas tanto de material como de hombres para un posible conflicto a gran escala con la OTAN es decir, Rusia en los primeros días de la invasión mandó reclutas que no sabían ni que iban a la guerra dijeron que iban a Ucrania sí, sí, salió un vídeo de esto puede ser objeto de la propaganda ucraniana también, pero prisioneros rusos capturados, les dijeron vamos a ejercicios militares estaban haciendo ejercicios militares la frontera con Ucrania, en Bielorrusia que tal, y les dijeron que iban se enteraron que estaban en Ucrania cuando ya es en plan ir, ir, ir los objetivos son estos y los cabales que vamos, que es que más jóvenes, mucho más jóvenes que nosotros de 18 años, los primeros desde la invasión claro que tardaban en ser capturados porque no tenían la suficiente experiencia pero claro, con el tema de la movilización de ahora de Rusia también están pasando que muchos llegan sin la suficiente experiencia militar a mí en mi canal me critican mucho cuando digo esto y dicen, es que Rusia yo digo que están mandando gente sin experiencia dicen, Rusia el servicio militar es obligatorio ¿qué tal? y claro, me hizo la mili hace 30 años, dime tú de lo que se acuerda a mi padre ahora, me mandan a la guerra ¿qué va a hacer? eso es no tener experiencia militar ninguna entonces y pasa que está llegando mucha gente con equipos precarios está llegando mucha gente que hay muchos vídeos en Youtube y en muchas otras plataformas de prisioneros rusos quejándose por las condiciones en las que están llegando es decir, no todo está en idílico pero Rusia tiene capacidad para movilizar un millón y mucho más también estaban como llamando a bandas de chechenos o algo de eso pero eso ya desde antes de la guerra desde antes de la guerra o sea, los chechenos están combatiendo desde los primeros días de la guerra sobre todo han tenido una participación donde han operado más es en la zona de Mariupol tuvieron una carga muy simbólica a la toma de la Zobstal donde resistieron los últimos elementos del batallón Azov que son la parte más nacionalista de Ucrania que ahora mismo son como héroes allí según Zelensky y demás y ahora mismo están operando en la zona de Donetsk en la ofensiva a Bakhmut que hemos comentado antes están atacando por el sur y por el norte atacan los mercenarios del grupo Wagner en torno a Bakhmut que Wagner son mercenarios un grupo de mercenarios por lo que es un mercenario con bastante experiencia con buenas tropas sin embargo los chechenos se han utilizado también mucho como un elemento propagandístico como tú lo ves en formación con esas barbas esos equipos esas armas así unos tíos unos tíos así grandes y tal y rezando en árabe eso amedrenta mucho al enemigo y la inteligencia estadounidense y la británica dicen que su papel en combate tampoco ha sido tan decisivo tan destacado pero obviamente es gente que viene de la guerra de Chechenia se han curtido con la segunda guerra de Chechenia han vivido eso son gente dura son gente dura y con una mentalidad muy muy pro Putin el jefe de los chechenos Kadyrov ha sido ascendido a coronel general del ejército de Rusia y Kadyrov es uno de los más partidarios de utilizar armamento nuclear o sea Rusia también es un poco peligroso porque se está poniendo a sus generales se está poniendo a gente que es muy dura con una política exterior muy dura y que no favorable a la guerra nuclear pero sí de decir que no nos toren más ahora el nuevo comandante en Ucrania es este calvo ¿cómo se ha pedido? Surovini o algo así no me acuerdo ahora mismo el apellido pero bueno que es un tío que está en la cárcel y de todo es un tío muy 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 que tiene un tío peligroso a tener en cuenta y Putin está poniendo a esta gente de sus altos cargos también para luego tener la legitimidad de que su ejército lo respalda si tiene que llevar a cabo una opción opciones más duras en torno a la guerra ¿y sale rentable poner también a esta gente? porque claro yo no soy un experto militar pero sé que si lanzas una bomba nuclear se lía parda porque los otros tampoco se van a quedar parados cuando la han lanzado la bomba nuclear ¿esta gente está en sus cabales? ¿en plan tiene dos dedos de frente esta gente para decir vamos a lanzar bombas? es una amenaza es una amenaza si tienes esta gente que es partida de la guerra de llevar a cabo Katirov ya le pidió a Putin que utilizase armas nucleares tácticas en Ucrania entonces si pones a este tipo de gente lo que te estás es también diciendo a tu enemigo que en este caso es Estados Unidos obviamente decir cuidado no me toquen mucho las narices porque porque tengo el respaldo para hacerlo por eso de ahí la importancia de que ojalá que sepamos donde parar y por eso también ahora mismo las fronteras no están definidas en estas regiones que están que Rusia se ha nacionado las fronteras no están definidas entonces cuando ya quiere decir que se acabe la guerra ya que utilizo la bomba nuclear y nos vamos todos al carajo es decir déjate como está ya o tal ¿qué pasa? que Rusia en este sentido ha perdido un poco de credibilidad porque ya anteriormente ha puesto muchas líneas rojas que para él serían motivo de guerra nuclear inmediata y la OTAN ha traspasado estas líneas rojas una tras otra y Rusia su respuesta ha sido seguir amenazando perdón ah sí sí tranquilos es que estamos hablando sin parar ahí tengo un poco de descanso la respuesta ha sido seguir amenazando seguir amenazando y no hace gran cosa más que va a tragar el golpe así que pero bueno la situación es tensa hay ciertas líneas rojas que yo diría que son Crimea y las principales ciudades del Donbass que si Ucrania las toma veremos a ver dónde llegue esto ojalá que no ojalá que no llegue nada o sea que lo mejor para ahora mismo nosotros los españoles que ni nos va ni nos viene esto es que Rusia gane y se lo quede rápido y pare la guerra nuclear no que Rusia gane a ver es que es que esto son cosas a veces hasta de lógica si en esas zonas que son Donetsk y Lugansk que son gente siempre ha habitado gente rusa y pues no es que tenga la legitimidad de intervenir en el Donbass y anexionárselo de un modo ilegal como pretendía anexionárselo Rusia pero seguir intentar llegar a un acuerdo y decir oye por lo menos a Estados Unidos que le diga a Ucrania mira vamos a intentar llegar a un acuerdo ya cedes estos territorios en los que no te quiere nadie ya porque no te quiere nadie y venemos a ver lo que lo que podemos hacer pero que pasa que Ucrania tampoco puede prescindir de esos territorios tanto por su credibilidad internacional como porque el Donbass antes de la guerra era una zona industrial muy potente perdón y entonces aquí cada uno juega a lo suyo pero que pasa también que ha conseguido Rusia con esta invasión que mucha gente que anteriormente si que era digamos más favorable pues ha puesto a mucha gente ucraniana en contra con esta guerra porque lo ven como el invasor es decir es que mucha gente el ruso es el idioma que principalmente se habla en Ucrania el ruso en Kiev en el Donbass en cualquier sitio se habla el ruso y mucha gente está intentando dejar de utilizar el ruso porque lo consideran el idioma del invasor ¿Verdad?